hola hola buenos días sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube y mi luna 100 en este momento les habla meche luna y estoy como siempre súper entusiasmada de enseñarles o de compartirles toda la información que tenemos en nuestras manos y contenido de valor nosotros tenemos una lechera y queremos colocarle un moño a la lechera les sucede que vendemos la lechera y nos da miedo diosito será que la persona que vaya a adquirir esta lechera va a poder abrirla sin dañar el moño es complicado entonces lo que acostumbramos es a entregar la lechera abierta o la parte de abajo también la entregamos abierta y la persona termina de hacer el cierre pero esto no del todo nos convence porque queremos entregar un trabajo culminado en su totalidad este miedo no solamente lo tenemos nosotros como proveedores sino también el cliente cuando le llega la lechera y yo sé que quedan satisfechos con el proyecto que tienen en sus manos y dicen dios tengo que abrir este hermoso lazo y ahora cómo hago para cerrarlo en algunas oportunidades solemos subestimar las manualidades y creemos que son sencillas pero sabemos que no lo es así no todos tienen la habilidad de poder realizar un moño prolijo entonces me parece que esta técnica es ideal para todos aquellos proveedores que quieren que su cliente esté tranquilo y satisfecho están seguros que ese moño no se les va a dañar y se va a ver hermoso todo el tiempo vamos con la técnica tradicional de la hechura de este moño primero realizamos un cierre como si estuviésemos amarrando los cordones de nuestros zapatos el truco de este moño es el siguiente la primera lazada siempre sí porque sí debe ser hecha por el lado izquierdo no importa si eres diestro esa primera lazada debe estar hecha hacia el lado izquierdo y luego haces una lazada al lado derecho cierras tal cual cordón de zapato siento que ese es el único truquito a mí al principio cuando yo empecé a realizar estos moños me costó muchísimo y como manualista me pongo en el lugar de todos y trato de explicarlo lo mejor posible para que ustedes aprendan todo es un paso a paso es cuestión de práctica pero no es nada complicado nosotros recortamos con una tijera de dientecitos en las puntas y luego de hacer el recorte no podemos olvidar sellar las puntas con encendedor se sella las puntas con encendedor siempre con la llama azul nunca con la llama amarilla la llama amarilla tiende a ahumar el proyecto y listo moño realizado le entrego la pieza a mi cliente y ahora mi cliente necesita abrir la cajita para poder meter los dulces o los chocolates abrimos y ahora como cerramos hice la prueba con don rafa lo llamé y le dije don rafa por fin puedes venir y cerrarme este moño vamos a ver qué tal le va vamos a hacer silencio para que se concentre tú puedes tú puedes no le quedó tan mal él lo arregla quedó bonito quedó bonito no quedó mal pero pónganse en el lugar de sus clientes y ellos ponerse en este plan y más si tienen unas 30 cajitas que cerrar vamos a hacerles el trabajo más sencillo y placentero don rafa dijo no 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 espera que yo tengo una mejor técnica este me va a quedar mejor miren el segundo moño quedó mejor el primero pero quiero que se den cuenta porque es tan importante esto que les voy a enseñar ahorita manos a la obra lo primero que vamos a necesitar es un perforador un abre hueco estoy usando uno de huecos pequeñitos mínimos es uno de mis preferidos con este orificio puedo pasar cuerditas o cordones delgados yo puedo trabajar con cualquier tipo de perforador con el perforador que tengas en tus manos tú puedes realizar esta técnica más si puedes hacer una adquisición extra trata de comprar este de hueco pequeñito cuando nosotros trabajamos o utilizamos cordones delgaditos y abrimos los huequitos más pequeños nuestra papelería creativa se nos va a ver más delicada tomamos cuerina o cualquier cuerito delgado para poder realizar tejido en macramé la medida exacta de este cuerito son 30 centímetros pasamos con cuidado por los orificios realizo un pequeño nudo en cada punta para que el tejido de macramé no se me vaya a venir alineo cada extremo y luego sostengo la tira con unos ganchos me gusta sostenerlo para que el proyecto no esté bailando y me sea más sencillo realizar el tejido en macramé estos son ganchos especiales para papelería ustedes pueden hacer uso de cualquier tipo de gancho que tengan en sus manos o también alguien que les pueda sostener mientras que ustedes van realizando el tejido pero mejor son los ganchos vamos a recortar otro pedazo de cuerina pero este va a tener una medida de 15 centímetros aproximado vamos a tener dos tiras en el centro que son las tiras con la que amarre la lechera y luego vamos a realizar como una especie de 4 vamos a guiarnos con el dibujo que tengo del lado izquierdo el segundo nudo realizamos otra especie de 4 pero hacia el lado izquierdo guíense con el dibujo vamos a verlo en zoom repito el mismo procedimiento y vuelvo a realizar otra especie de 4 del lado derecho y el hilo del lado izquierdo lo paso dentro de ese dibujo vamos a realizar el círculo que hice del lado derecho que es lo que llamamos el 4 vamos con otro 4 pero ahora del lado izquierdo que es este círculo y la tira que está del lado derecho la paso por encima y luego por dentro para sellar las puntas puedes utilizar pintura de uñas transparente o este tipo de pegamento con cualquiera de los dos te va a ir genial es es bueno que le coloques pegamento o pintura para uñas esmalte para que no se te vaya a venir ese cierre luego de aplicarlo recortamos al ras sin miedo suelto la parte del frente para poder adherir el moño que ya realicé anteriormente este moño lo hice con costura es súper sencillito luego les voy a colocar el paso a paso de este moño de verdad no es nada complicado me gusta trabajar los moños con costuras porque trabajo con medidas exactas y cuando se trabaja con medidas exactas todo te queda prolijo se te ve más bonito ese hilo vamos a taparlo con un pedazo de cinta utilizamos pistola de silicón baja temperatura siempre he dicho este es el pan caliente del taller de mi miluna yo la amo cuando llegó a mis manos no se imaginan la felicidad porque siempre que yo realizaba los moños me quemaba con esta pistola de silicón no nos quemamos coloco pegamento en el moño para adherirlo a la cuarina luego con un trozo de cinta tapó el pegamento y el hilo solo le doy vuelta recortó y vuelvo a colocar otra vez pegamento silicón caliente wow ya terminamos que gran cambio tiene esta lechera y ya pueden estar seguros que cuando entreguen sus proyectos van a seguir estando intactos en la mesa de postres no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube darle manito arriba me gusta eso no te quita tiempo en lo absoluto pero cuánto nos ayuda a nosotros como canal cada día somos más gracias gracias por estar ahí gracias por acompañarnos gracias por tantos corazones gracias por tantos mensajes no dejes de seguirnos en nuestro instagram que es mi miluna manualidades y escríbenos un mensaje interno a ver qué contenido quieres para nuestro canal de youtube un fuerte abrazo para todos se despide de ustedes me eche luna del taller de mi miluna manualidades bye bye